Patria Puesto en nombre de mi madre, patria de mis hermanos. Como toda la estímulo de acuerdo de la libertad, un mundo dulce ombligo de amamor. Si algún día quisiera consagrarme, algo que no pude para nadie. Te daría la sangre de la música, que es tu amor de mi amada, patria mía. Patria mía, 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 patria mía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video